En momentos de crisis como estos, son momentos no de quejarnos, no de victimizarnos. México, la noticia que acabamos de recibir no es una mala noticia, porque ya Carlitos ya tiene tiempo diciéndotelo. O sea, esto iba a pasar, esto iba a suceder, este es el efecto domino. Pero conforme vayamos observando la gravedad de la situación, dices tú, híjole, ay, 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 si está mala la cosa, ¿eh? Pero es parejo, no es como que al más rico no fue afectado. El más rico podrá tener solvencia económica, pero te digo algo, todos vamos a perder, todos de cierta manera. Y mira, ¿perderemos más si seguimos igual? Esta es una cuarentena empresarial y nos golpeó, nos dio conciencia a que nosotros no estábamos listos. Ibas a llegar a la edad del retiro dependiendo de un pariente o de un gobierno que te mantuviera. El problema es de que todavía tienes tu edad a tu lado, todavía tienes ganas de trabajar, y no se diga necesidad, pero te han quitado tu habilidad de trabajar. Que esta sea una cuarentena empresarial. Que esta sea una cuarentena empresarial.